aquí el hermano de régica mona gracias mi hermanito el centurión romano mi hermano gracias también un montón nada que estamos dándole fuego a esto oye oye felipe me consiguió el número me consiguió el número de vamos a llamar al hospital a ver si podemos saber algo de decir porque sólo que está de moda eso lo que está de moda ahora no vamos a llamar voy a llamar un momentico ya me lo mandó me mandó el número déjame ver déjame ver déjeme llamar déjeme llamar déjeme llamar déjeme llamar déjeme llamar vamos a llamar al hospital oigo hola es el hospital de calixto vacía por favor yo quiero saber por un paciente que ustedes tienen ahí luis manuel lotero alcántara no sé cómo está su estado de salud cómo se encuentra si usted tiene alguna información bueno déjeme buscar aquí la sala en la sala en la sala intoxicado creo que fue por una pero como él no estaba según tengo entendido está ahí porque fue hospitalizado porque estaba en una huelga de hambre sí 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 de miami aquí el protestón cubano yo salí en el noticiero hoy por favor entonces póngase en contacto con estas personas de movimientos han incidido que ellos tienen una proteína muestra y que sale sabroso de la ambulancia no sé si usted vio las imágenes en lo que hicieron y yo quisiera que me llamara alex y balde y medicar un poema que me llamara gente de zona no mira yo voy a hacer el intento yo no tengo comunicación con ellos pero si usted quiere yo le puedo cantar una poesía ahora mismo te quiero mi tiempo libre también a porque usted también es artista no me imagino me imagino con la situación que hay en cuba en estos momentos oye mi hermano de verdad esto es para reírse a hacer esto es para dios oye qué clase de locura mi hermano qué clase de locura lo que hay en las redes sociales pero yo no sabía yo no sabía que que alex y mande le cantó una poesía a la señora de ahí de yo quiero que anda la mazamba de verdad como tú dices al éxito de andar a la agencia donde me ha roto el corazón a mí hacer yo era fan número uno a mí también no fíjate que cuando lo voy llamando cuando yo dije caballero qué es esto aquí se ha perdido de todo el respeto hacer cuánto estarán pagando por ser disidente coño yo cogí la propia pero tú me lo decías nosotros cogimos la profesión equivocada ya yo hubiera salido a esta casita que es rentada estuviera viviendo en monte con jevita así porque esta onda de etiquetado de comuniangas hasta las evitas se rizan comunistas se rizan porque dice coño este tipo si está más que yo cuando yo la vez le dan candela el carro le dan candela donde vivimos y la gente se riza hacer es que no es fácil hacer fíjate que el flaco este mamado pero largo como se llama este chucho el chucho en su vida había tenido una mujer y llegó a miami tiene jeva y yo me metí a comunista y perdí las que tenía fíjate que cuando yo vi eso o sea cuando yo vi a lesi la valdez llamando al hospital y diciendo no no quiere que yo le hice un poema quiere que te diga mi poema y yo dije coño hacer que tú no tienes el tipo que está ahí de guardia que debe estar obstinado de estar obstinado de la cantidad de llamadas que ha recibido porque que te llame a lesi valdez como quiera que sea lesi valdez es un personaje para el pueblo cubano no tiene él no tiene el feedback ese negativo que se ha ido creando poco a poco yo no sé no sé si tendríamos que preguntarle al al que tendríamos que preguntar porque yo tengo que preguntarle de verdad pero un momento mi hermano comentico un momento el gato volado el gato volado el golazo 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 este chama si la sabe a todos esos opositores descarados su velos cada rato protestón hoy decimos y no te puedes imaginar las veces que yo le he dicho hay que venga yo sí que no puedo que estoy trabajando que más tarde que más noche que no sé qué y yo no sé de casualidad parece que estaba en la casa hoy no tuvo que trabajar o algo de eso vi que estaba conectado y casi que lo precise casi que lo precise para que entrar aquí aparte yo soy un fan de sus vídeos yo lo he dicho a mí lo único que no me gustó de él fue cuando se metió a trompeta se metió a trompeta y el hijo de tron lo acuerdo que me aposté con él con él y con alexi alex alexander el capitalista es con los dos con los dos me aposté 100 pesos a que tron no salía ellos ninguno de los dos en aquel entonces que eran trompeta me quisieron apostar conmigo de que sí de que tron salía hubieran ganado ellos hubieran ganado pero no quisieron apostar conmigo porque no ellos ellos eran trompeta pero no estaban confiados o no tenían los 100 pesos uno de la joven o los dos que uno de nuevo alejandro están pasados jajaja buenas tardes a los dos felipón y protestó no 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 siento fide de felipe que sabe que idea felipe es la cabeza la película porque me dijo como ojo de él vamos a dejar el lunes día del ecuato y el ecuato saque joven el guajo de dos chicas y aquí estamos poniendo por el plano riéndonos de toda la locura de esta edad mismo que el invicto llegó el invicto tirando y yo y felipe teníamos una apuesta y felipe teníamos una apuesta no había dinero pero felipe de eso que ese tipo vuelve igualito como se fue igualito como se fue no pasó nada en cuba es otra cosa pero cuando llega aquí obviamente que lo mismo normal a cualquier hora a las 12 a las 3 a las 4 a las 5 de la mañana sale tirando habla y ya por carajo no creo que estaba conectado yo vi que estaba conectado ahorita antes de empezar pero de los fraude de los fraude esto de porque realmente y yo también era un gran admirador del humor de de alessi valdé porque no no era partidista yo no veía que el humor de alessi valdé era partidista y se decantará por por un discurso y ahora él se ha venido a descartar a decantar por un discurso de la extrema de que el discurso que sabe que no lo van a condenar porque cuando el black light matter cuando el asesinato de george floyd que se puede decir ya literalmente que lo asesinaron porque el policía de que 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 lo que hizo el suceso va a cumplir prisión por ello bueno después de que pasara todo esto alexis valdé se pronunció y recibió la repulsa del extremismo ese que ahora está respaldando que es lo que lo que a mí me me digo coño te dieron látigo y como y como juan calecero bajaste la cabeza te ha vuelto un sí sí me sacó me sacó me sacó marqué el teléfono que me dio pero no no me me saca déjame ver si lo copié bien si está bien está bien parece que lo que no sé si es que me dice él y contesta esto va a ser bueno si es quien me dice la y y contesta esto se va a poner bueno dice que llamando papá si contesta quien me dice que es el o lo en el altavoz ya no estamos apareciendo a ultra me imagino no es un número desconocido es un número desconocido probablemente pero nada no voy a decir quién es porque para ver si podemos llamarlo en otro momento así podemos llamarlo en otro momento y nos contesta. Nada, mi hermano, de verdad, nada, un fin de semana tranquilo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue la directa del viernes, del sábado? Vi que estás rompiendo canalla, papá. Estás rompiendo canalla. Estás acabando, de verdad. ¿Por qué? No, no. Estás metiendo bueno a hacer los programas, buenísimos. Unas directas súper sabrosas a hacer. Gracias, gracias, gracias. Fíjate que ya ustedes están compitiendo conmigo con la cantidad de gente. Es más, Libers me aplasta. Libers me aplasta. Y contigo estoy ahí. Ahorita, me estás quemando el culo. Me estás quemando el culo ya. Suscríbanse a la tecla y no veas más, porque a partir de ahora voy a empezar a transmitir a las 2 de la tarde. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, de verdad. Mi socio, mi consorte. Nada, mi socio, mi socio, de verdad. Oye, dice, 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 dice. Oye, Felipón, pon el link ya, por favor, pon el link ya. A que suba la gente a conversar un rato aquí a ver qué. Dice el yo versus bloqueo. Felicidades, mi hermano. Estás pegado. Más de 300 personas reales conectadas. Hoy habemos miles de protestones en redes sociales. Abajo el bloqueo. Así mismo, mi hermano. Así mismo. De verdad me da mucha alegría. Me da mucha alegría que dice, 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 guarda bien ese número. Ya responderás. Ajá, ajá, se te quiere. Un abrazo. No, no, hermano. Lo voy a guardar. Claro que sí, coño. Si es quien tú me estás diciendo ahí, si contesta, se pone bueno. Pero nada, yo entiendo que es un número desconocido. Repítele, repítele. Repítele. Porque el problema, cuando te ama un número desconocido, por primera, una web, tú no lo agarras. Pero si te vuelve a llamar, tú dices, coño, ¿quién será una persona que se quiere comunicar? Sí. Hay que que... Vamos. Ya que tú no... Ya que tú no... Por gusto, tú no eres mi asesor. Vamos a ver. Vamos a ver si contesta. Vos para ti, mi hermanito. Vos para ti. Desactivada, oye, desactivada. Desactivada la llamada, no importa. En otro momento, le volvemos tirar y nada, y sabemos quién es. Oye, quiero poner... ¡Suscríbete al canal!